Estamos en vivo, Liniers, claro, allí en San Cayetano, con Laura Maiocchi y un anticipo. Luego vamos a estar desarrollando. Laura, buen día, bienvenida. Buen día, Pablo. Como cada 7 de agosto, recordá San Cayetano y la gran cantidad de fieles que se van nucleando aquí frente a esta basílica sobre la calle ya tradicional, la calle Cusco, mirá mis espaldas, la gran cantidad de personas sobre esta fila. La fila rápida y la fila más lenta. Esta es la fila lenta para aquellos que quieren esperar para pasar frente al santo, que está a su derecha, a la derecha de nuestra pantalla, poder tocarlo y dar una plegaria. Aquellos que vienen a agradecer, aquellos que vienen a pedir todo tipo de razones, desde trabajo, por supuesto, porque San Cayetano es el patrono de la paz, el patrono del pan y el patrono del trabajo. Unas 8 cuadras por la calle que corta esta basílica de San Cayetano. Estamos hablando de la calle Viñón, 8 cuadras a la redonda, también valladas para las personas que están desde la medianoche de ayer. Recordá que hay una vigilia que se hace minutos antes de las 12 de la noche. Para allá, desde el primer minuto, la gente que está esperando, algunos desde muchos días, inclusive acampando, como siempre, en los alrededores de San Cayetano, aquí en el porteño barrio de Liniers. Vamos a seguir allí en vivo durante toda la jornada. Vamos a estar compartiendo testimonios de los fieles que están llegando, claro, allí a esta basílica.